Les saludo esta vez desde la ciudad de Jaén. Sigo en la región de Andalucía, al sur de esta hermosa península llamada España. Esta vez tengo como finalidad visitar una construcción creada del siglo XIII y está ubicada en la sierra de Jabalcruz. Esta edificación está a unos 800 metros de altura, sobre el nivel del mar más o menos, y es allí hacia donde me dirijo. Tengo que caminar alrededor de una hora para poder llegar a este lugar. Es cuesta arriba. Acompáñenme en esta aventura. Algo que me llama la atención de este municipio, veo muy poca gente por las calles. Si miran, por esta calle no se ve una sola persona, por esta calle tampoco, por esta otra solo viene transitando una persona y por esta calle solo dos. Veo poca gente en esta ciudad en comparación con otras. No es de extrañar, puesto que a pesar de que es una ciudad capital, en Jaén la población asciende a unos 120.000 habitantes. Hacia allá, hacia arriba, es hacia donde nos dirigimos ahora. No tengo ni idea de si hay algún servicio de transporte que lo lleve a uno hasta el castillo, pero no tengo ni siquiera a quien preguntarle. No se ve gente por ninguna parte. Quizá de pronto eso es lo que hace que sea parte de la atracción, ¿no? El venir aquí y caminar hasta el castillo. Noto un camino ancho, por donde efectivamente tendrán que pasar coches, y noto caminitos en la montaña. Me da la impresión que estos caminos van hacia el mismo lugar y quizá pues me ahorre tiempo. Estoy en la duda de si irme por el camino largo, que es el de los coches, o si irme por este camino. Lo que sucede es que arriba es solamente roca. Entonces me da temor perder tiempo subiendo hacia ese lado. Me quedan 40 minutos de camino todavía, pero prefiero tomar este que el atajo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, he llegado a una parte en donde se encuentra un pedazo de muralla del castillo. Está justo detrás mío. ¡Qué imponente! Me siento pequeño al lado de esta puta muralla. Vamos a verla completamente y a continuar con nuestro camino. ¡Vamos a verla! 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 Tengo que admitir que me ha empezado ya a sorprender el estar aquí. Estoy montado en un trozo de la muralla que está completamente destruida. Justo enfrente mío sigue la muralla, continúa y sube hasta la cima de la montaña donde se nota el castillo. La verdad es que está interesante el sitio, está interesante, bastante tranquilo, diferente de los demás sitios en los que he estado en esta ruta. A diferencia de otros lugares en donde están abarrotados de gente, aquí está completamente solo. No hay una p*** alma aquí alrededor mío. No veo absolutamente nadie. Me gusta esta sensación. Yo soy una persona bastante sociable. Me gusta hablar con las gentes. Esta experiencia está siendo un tanto diferente para mí, porque no encuentro a nadie, absolutamente a nadie por el camino. Es interesante. A veces el socializar demasiado se presta para malos entendidos. La gente mal interpreta cuando uno se acerca a hablar con todos. Yo tengo eso y es que me gusta hablar con toda la gente que conozco. Y bueno, socializar, conocer. Señores, los romanos cuando pasaban por esta zona, se sentaban aquí en esta roca y se tomaban su bebida tranquilamente. He decidido hacer una parada En medio del camino Ya me quedan unos 25 minutos más Los pies me duelen un poco Llevo ya más de 1200 kilómetros recorridos En esta primera ruta por España He recorrido diferentes ciudades del sur También algunas cercanas a Madrid Me he sentado a reposar un poco aquí A escuchar el sonido de la naturaleza Me encantan estos momentos así de tranquilidad Quiero llevarme esta imagen de recuerdo Este bosque frondoso Y la tranquilidad de la tarde Para cuando ya no esté aquí Voy entrando ahora a una zona que parece más urbanizada Detrás mío se alcanza a ver ya Y ahí ya lo alcanzo a divisar también ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 La entrada cuesta 3,50 euros. Ya les enseñé toda la parte de afuera, toda la parte de las murallas, desde el exterior. Y ahora pues vamos a ver qué podemos aprender desde el interior de la edificación. La razón por la que este castillo lleva el nombre de Santa Catalina es precisamente porque Fernando III cuando vino a tomar el control de esta ciudad a quitarle el poder al rey Alamar, que era quien tenía el yugo de las personas que aquí vivían. La leyenda cuenta que fue Santa Catalina, esta mujer a la que le rinden devoción. Se le apareció en un sueño a este hombre, a Fernando III, y le dijo pues que tomara la ciudad, que efectivamente iba a poder lograr tener el poder, el control de ella. Lo que sí es verdad, pues es que el nombre del castillo se debe a que a esta mujer se le erigió una capilla en el lugar. La leyenda cuenta que fue Santa Catalina, esta mujer se debe a que a esta mujer se debe a que a esta mujer se debe a que a esta mujer. Cada castillo, cada edificación hecha durante la época medieval guarda consigo particulares, y es que por ejemplo esta, a diferencia de otros castillos, su estructura es medieval y tiene un aspecto un tanto románico, un tanto, tiene un toque cristiano este lugar, diferente a otros castillos que guardan un mestizaje entre cristianismo.